¡Gol! Tiene su compromiso y a falta de lo que haga el equipo de Morelia ante Querétaro, quien juega de visita, el equipo de Tijuana, podría cerrar los partidos local en la próxima liguilla. Señoras y señores, llegamos al minuto 70 del partido en la división sub-20 Tijuana que está ganando 2 por 0 y atención con esta jugada, se puede venir el tercero, se puede venir el tercero, ¡el centro! ¡Gol! ¡Gol! Higuera, el Charlie, ahí está el sinaloense, por el sector derecho, bien se acomoda Nava y vean a Tona que sale excelente jugando, balón en profundidad, excelente el pase filtrado, el champi que levanta la mirada, ahora el balón, el centro, ¡Gol! ¡Gol!